Esto es serigrafía. Lo que pasa es que es monotipo. ¿Os acordáis de los monotipos? Está trabajado, como hemos metido la tinta directa con la rasqueta, con un solo color, pues en vez de meter así la tinta, lo que hemos hecho es, con una paleta y una brocha, trabajar sobre la pantalla. Y luego estampar. Lo único que tienes en común entre una copia y otra es la matriz. Y más o menos el tratamiento, pero nunca te salen dos iguales. Es una técnica para hacer monotipos. Trabajas con menos pantallas, es un poco enloquecido. Y luego se puede controlar más o menos.